En la gobernación de Cazapá, directivos del INE presentaron ante las autoridades locales los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 y de la encuesta permanente de hogares continua, con datos relativos al sexto departamento, así como el portal geoestadístico del Paraguay. El INE participó de la jornada de gobernación en la Municipalidad de Santa Rosa de la Guaraú, en el marco del Sistema de Protección Social, con el objetivo de acercar los servicios del Estado a la ciudadanía. En la ocasión, el director nacional del INE, Iván Ojeda, participó de la reunión de alta gerencia e integrantes de la Mesa de Protección Social, que busca consolidar la integración de espacios de coordinación interinstitucional. El INE presentó los primeros resultados finales del IV Censo Nacional de Población de Viviendas para Pueblos Indígenas 2022 en Coronel Oviedo, con participación activa de las comunidades indígenas de la región oriental. La apertura estuvo a cargo del director nacional del INE, Iván Ojeda, quien agradeció la presencia de los representantes de las comunidades indígenas. Agradeció también a UNICEF por el apoyo para el evento de presentación. Esta semana se llevaron a cabo jornadas de capacitación a funcionarios del INE y otras instituciones componentes del CISEN sobre la revisión y actualización de la hoja de ruta para la creación de la infraestructura de datos espaciales del Paraguay. El taller estuvo a cargo de Álvaro Monet, experto regional en manejo de información geoespacial de la División de Estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En la ciudad de Filadelfia, departamento de Boquerón, el INE presentó los primeros resultados finales del Cuarto Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2022. Participaron del evento representantes de las diversas comunidades indígenas asentadas en el Chaco, tales como San Carlos, Laguna Negra, Damasco, Santa Teresita, Guaraní, Nivacleuyelavos, El Estribo, Hubo Perendá, también de Laguna Escalante, María Auxiliadora y Pozo Amarillo. Además, participaron autoridades municipales de Filadelfia, Mariscal Estigarrivia y Teniente Irala Fernández. Infórmate más en nuestra página web www.ine.govcorta.py y seguinos en nuestras redes sociales como INE Paraguay.